Todo lo que se hizo, se hizo al natural, no juramos nada y nada de jugar. Quiero retenerte pero ya no hay caso, te estás despidiendo y no hay marcha atrás. Piense que los sueños no sirven de nada, cuando el corazón ya no da pa' más. Ya no te preocupes, yo voy a estar bien, vine solo al mundo y solo me iré. El hecho de perderte tiene sus ventajas, mira el lado bueno, mejor que te vas. Nadie me discute, nadie me reprocha, nadie sino yo cambia las cosas de lugar. Nadie me pregunta, nada me limita, nadie va a juzgarme en mi intimidad. Gane de la cama, la sala y el baño, un 50% más. Nadie me prepara esa pasta pegada, pon a tu pelada para cenar. Mira el lado bueno, mejor que te vas. Así estaré solo y escribiré más. Que uñas te comes, no te queda nada. Sé que estás nerviosa, vete ya.